Colegas, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Kelly Méndez y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema especial porque vamos a hablar del derecho de los trabajadores, actores y músicos. Como saben algunos de ustedes, en la Ley Federal del Trabajo existe todo un título que nos habla de trabajos especiales y a lo largo de este canal hemos abordado algunos de estos trabajos especiales como tienen que ver las trabajadoras del hogar, trabajadores de confianza, trabajo a domicilio, trabajo en bares, cafeterías y restaurantes, entre otros. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a lo que tiene que ver con actores y músicos. Nuestro fundamento legal es el artículo 304 al artículo 310 de la Ley Federal del Trabajo. Pero antes de iniciar con este video los voy a dejar rápido con la siguiente información. ¿Tú ya formas parte de nuestro canal de YouTube llamado Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly? Si no es así te invito a que te suscribas. Recuerda que también hemos creado una Academia de Derecho Laboral. No lo pienses más e inscríbete premium.academiaderecholaboral.com Y bueno, como les mencioné, existe en la ley un título especial que nos habla de estos trabajos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser un título especial? Bueno, esto es atendiendo las características particulares de la prestación de servicios. Por eso la ley federal o las reglas generales no abordaban o no tocaban estos temas y por eso se estableció una fundamentación especial. Ahora bien, ¿a quién le va a aplicar este fundamento legal? Bueno, nos menciona la ley que es aplicable para todos aquellos actores y músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos, circos, radio y televisión, salas de doblaje y grabación y además cualquier otro local en el que se transmita o fotografíe imagen del actor o músico o cuando se transmita o quede grabado la voz o la música. Entonces, a todos aquellos trabajadores que se encuentren dentro de esta opción saben que el fundamento legal para regular su relación de trabajo es del artículo 304 al artículo 310. Ahora bien, ¿qué tipo de contrato yo como patrón puedo celebrar con este tipo de trabajadores? Ah, bueno, sabemos o los que me siguen en este canal saben que la regla general dentro de una relación de trabajo establece que el contrato que se tiene que celebrar es un contrato por tiempo indeterminado y existe en caso de excepción en la que se puede establecer un contrato por tiempo determinado. Sin embargo, en este capítulo especial de actores y músicos si nos permiten celebrar un contrato por tiempo determinado o indeterminado, además nos permite celebrar un contrato por temporada o un contrato por una o varias funciones. Obviamente, como les dije, atendiendo a las particularidades de estos trabajadores es que permite la ley celebrar un tipo de contrato. ¿Qué tipo de salario le puedo pagar a estos trabajadores? Pues obviamente, atendiendo a si voy a celebrar un contrato por temporada, le puedo pagar por temporada o le puedo pagar por unidad de tiempo. Eso va a depender. Ahora, algo importante que quiero que quede claro y que establece la ley es que recordemos que por regla general dentro de la ley establece que en un contrato por tiempo determinado, si subsiste la materia de trabajo, se va a prorrogar ese contrato. Sin embargo, aquí claramente establece que cuando hablamos de actores y músicos, aunque subsista la materia, si se celebró un contrato por temporada, no aplica el artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo. Esto es importante que lo sepan todos aquellos que se encuentren dentro de este capítulo especial. Ahora bien, ¿de qué forma, cómo es que se le va a pagar a estos trabajadores cuando laboren fuera, ya sea fuera de la República o fuera del lugar donde se desenvuelve este trabajador? Bueno, menciona que cuando hablamos fuera de la República se le tiene que dar un anticipo de un 25% de su salario a ese actor o músico. Además, se le tiene que garantizar obviamente el pasaje de ida y vuelta atendiendo a donde vaya a prestar sus servicios. Y además, ojo, aquí algo es importante que debemos de mencionar, que cuando este actor o músico va a laborar fuera de la República, nos menciona la ley que debe de existir un contrato, obviamente por escrito, pero este contrato debe de estar aprobado ahora con la reforma por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, ¿ok? Él va a ser el encargado de revisar ese contrato de este tipo de trabajos especiales y una vez que lo apruebe el Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral, obviamente este actor y músico puede desempeñar sus servicios fuera de la República. Ahora, ¿qué pasa si es dentro de la República pero en un estado diverso a donde el actor o músico presta sus servicios? Bueno, nos menciona la ley que lo que resulte favorable atendiendo este artículo, bueno, pues también se va a hacer valer dentro de algún estado foráneo, por así decirlo. Ahora bien, algo que sabemos o que hemos visto en algunas cuestiones de este tipo de trabajos especiales es que se le otorgan camerinos. ¿Es verdad? ¿Los patrones están obligados a otorgar camerinos a estos trabajos especiales? Bueno, dice la ley, no menciona que sea obligatorio solamente cuando así lo exija la naturaleza del servicio que se va a prestar y obviamente menciona que este tipo de camerinos tiene que ser cómodos e higiénicos, ¿ok? Pero no menciona que sea obligatorio solamente cuando así lo exija la naturaleza del servicio. Y bueno, pues estas son las obligaciones que tienen todos aquellos patrones que tienen trabajos especiales con actores y músicos. Espero que les sirva mucho ese video. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones y recuerden que hemos creado para ustedes varias formas para su aprendizaje dentro de la materia laboral. Tenemos lo que es la Academia de Derecho Laboral que son videos precargados y que ustedes obviamente en el momento que ustedes tengan tiempo pueden entrar a la plataforma. Además pueden encontrar formatos que pueden utilizar para aprender a litigar. Recuerden que también tenemos las membresías de YouTube, también tenemos el libro digital en el que hablamos acerca de sentencias emblemáticas en materia laboral y que les dije que es fundamental para su aprendizaje. Y también tenemos ahora nuestra app Derecho Laboral en la que pueden encontrar todas las jurisprudencias y tesis aisladas que tocamos en nuestros videos y que además hemos creado podcast para ustedes. Así que no pueden poner pretexto para aprender esta materia. Y bueno pues por mi parte ha sido todo, cuídense mucho, hasta luego.